Nos vamos a ir al Tribunal Oral Federal de aquí de Tucumán, donde en minutos nada más va a arrancar el juicio por la presunta Comisión de Delitos de Lesa Humanidad contra el exjefe del Ejército, César Milani, y el excapitán, Esteban Sanguinetti. Adelante, Matías Aguad. ¿Qué tal? Sí, Gaby, exactamente. Estamos en este momento en la sala, en donde se va a desarrollar este juicio que según algunas fuentes cercanas y especializadas en el tema, dicen que va a durar un mes. Pero para conocer más detalles sobre este caso bien delicado, vamos a hablar con Mariano García Zabalía, que es secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Quién nos puede comentar primero sobre cuáles son los cargos por los que están siendo investigados Milani, primero? Bueno, a ver, vamos a hacerlo al revés. La imputación del Ministerio Público Fiscal refiere a la presunta responsabilidad penal de dos imputados, uno es Sanguinetti y el otro es Milani. En relación a Sanguinetti, lo que le imputa es la privación ilegítima de la libertad y el homicidio calificado del soldado con cripto ledo. En relación a Milani, lo que le imputa es haber confeccionado un acta con contenido falso en cuanto a la deserción del soldado ledo y ello con los fines de encubrir el homicidio calificado de ledo. ¿Va a declarar hoy Milani? En principio, conforme a lo que había adelantado la defensa, van a declarar ambos imputados. ¿Y durante cuánto tiempo se va a desarrollar el juicio, más o menos? Bueno, está previsto en función de la cantidad de testigos que esto nos puede llevar, lo hacemos los jueves y viernes con jornadas prolongadas, nos lleva aproximadamente un mes la audiencia en la producción de la prueba y ya podríamos estar con un veredicto. ¿La familia de ledo también va a declarar hoy? También está previsto que declare la madre y la hermana de la víctima. Así que, bueno, eso es una jornada prolongada. En principio, creemos que podría ser hoy la declaración de ellas dos. ¿Y qué se espera de este juicio? Digo, tiene una importancia, porque además se va a desarrollar y va a terminar seguramente después las elecciones. Digo, es un juicio importante para la justicia. Para nosotros un juicio más de lesa humanidad. Es decir, nosotros estamos... Justamente el tribunal tiene una secretaría específica para el trámite y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. La diferencia con las otras causas, que por lo general nosotros estamos acostumbrados ya en el tribunal a tener juicios con megas causas y esta no lo es. Esta es una causa con dos imputados y una sola víctima. ¿Milani va a tener que estar en todas las audiencias? Tiene que estar presente en la sede del tribunal. Puede en algún momento retirarse de una sala contigua. Perfecto. ¿Cuánto tiempo van a durar las audiencias? Y se calcula en jornadas prolongadas. Empezamos 9.30 y estaríamos terminando 18 horas. Hoy un poquito quizá. Hoy menos y mañana también porque son menos testigos, pero después ya con 8 testigos el día jueves y 4 testigos el viernes. Eso le va a consultar. ¿Cuántos testigos van a declarar? Aproximadamente 40 testigos. ¿Y se van a desarrollar durante los jueves y viernes las audiencias? Únicamente jueves y viernes a partir de las 9.30. ¿Hubo algún pedido especial, alguna particularidad del juicio o no? No, no. Se está desarrollando dentro de las cuestiones formales de cualquier otro juicio. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, entonces hasta ahí los detalles de este juicio que va a comenzar hoy en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Justamente, Mati, están entrando los defensores oficiales atrás y también parte del personal del tribunal, lo que implica que va a comenzar inminentemente la audiencia que va a tener finalmente a Milani sentado allí y declarando hoy de acuerdo a manifestado y a confirmado el secretario del Tribunal Oral Federal. Sí, por supuesto tiene una relevancia suprema este tema. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del ex jefe del Ejército. Exactamente. Nada más y nada menos que del ex jefe del Ejército argentino. Que está acusado de... Claro, Matías. Sí, sí, sí. Seguí, seguí, Matías. Sí, eso les quería comentar. Está acusado de encubrimiento y de falsedad ideológica porque habría confeccionado, como dijo Zavalier irregularmente, un acta en la que se documentaba que el soldado Ledo había desertado de la unidad a la que estaba asignado en la localidad de Monteros. Exactamente. Entonces, y la acusación se... Sí. No, no, no. Recordemos que el soldado Ledo era casi un adolescente que estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio que en La Rioja, en ese contexto, fue trasladado a Tucumán. Pocos meses después del golpe de Estado que aquí estaba afectado en Monteros a tareas relacionadas según las declaraciones, por supuesto, del Ejército con la reparación de caminos y de escuelas, junto con su unidad, y que en ese contexto estaba bajo el mando directo de Sanguinetti y un poco más superior era Milani, ¿no? Claro. Que él desaparece en ese contexto y que, al igual que ha sucedido con otros conscriptos desaparecidos, porque Ledo permanece desaparecido, se ha firmado un acta de deserción, ¿no? Claro. Que a eso apunta las acusaciones contra Milani, que habría sido quien habría firmado esta documentación. Así es, Mati. Exactamente. Y es el juicio número 14 que se desarrolla en el Tribunal de Tucumán. El primer había sido en 2008 contra Antonio Domingo Busi por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas a Ignacia. Así que en el minutito vamos a estar transmitiendo en vivo desde aquí la entrada seguramente a la sala del ex jefe del ejército kirchnerista, César Milani. Exactamente. Fíjate, Mati, por los movimientos que hay allí, ya es inminente el ingreso del imputado, que recordemos como el inicio de cualquier juicio oral de estas características, tiene la posibilidad de hablar hoy ante los jueces, con el inicio del debate oral, de dar cuenta de sus datos personales, de hacer alguna manifestación, si es que así lo desean, en relación a la causa, al proceso, a los imputados. Y también, como vos decías, hoy van a declarar los familiares de Ledo, que han llegado desde La Rioja y que lo hacen en la primera audiencia. Mira, también está la fiscalía allá ahí, está el doctor Agustín Chit también, las vemos, a ver, la doctora Julia Vitar, seguramente el doctor Pablo Camuña también, que son quienes van a estar a cargo de llevar... Y Matías. Y Matías también, que van a llevar adelante la acusación. También están las representantes desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella particular de la familia, ¿no? No, como decíamos, que la familia va a declarar hoy para poder concurrir al resto de las audiencias como testigo. Claro. Bueno, sí, hemos hablado con la hermana de Ledo y nos dijo que podíamos hablar con ella, seguramente cuando llegue, vamos a ver si podemos intentar dialogar un ratito antes de que comience...